Ecopetrol anunció que para el próximo mes de noviembre finalizarán los trabajos de interconexión de los siete cruces subfluviales ejecutados para el transporte de gas, crudo y agua entre la estación auxiliar ubicada en Cantagallo, sur de Bolívar, hasta la estación Isla 6 ubicada en Puerto Viches, en el departamento de Santander. Estamos terminando las interconexiones de estos. Esta ha sido una obra de ingeniería que requirió una planeación detallada y coordinada con diferentes áreas de Ecopetrol y la participación de empresas aliadas con alto grado de especialización para ejecutar esta compleja e importante obra. Asimismo, también se construyeron siete cruces en esta importante obra mediante tecnología de vanguardia y de perforación horizontal dirigida, lo cual permitió cruzar el río Magdalena de una manera segura la tubería por debajo del río a una profundidad de aproximadamente de 40 metros. Esta obra de alta ingeniería se realiza desde el mes de mayo de 2019 con una moderna tecnología conocida como perforación horizontal dirigida. Los nuevos cruces subfluviales permitirán evacuar la producción de crudo del campo Cantagallo desde la estación auxiliar hasta la estación Isla 6, esta última ubicada en el municipio de Puerto Viches. Actualmente se encuentran dos de los siete cruces en operación que transportan fluidos totales de la producción del campo. Estos trabajos contribuyen a mantener el campo de Yariguí y Cantagallo una operación limpia y segura. La ejecución de este proyecto contó con el apoyo de empresas aliadas como Ismocol, Diatecu, Aplus, Masusi, entre otras.